Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo.